Vamos a ser los primeros en dejar un granito de arena Amigos de este precioso medio de comunicación Y están los números de teléfonos fijados De la señora para que si algún Alguien pueda contribuir con ropita Que es lo primero No, porque los niños están en la calle Ah, se me olvidó preguntar de cuántos años son los niños Vamos a preguntarle de cuántos años son los niños Para que más o menos cambien la ropa de cuántos años Hay mucha gente que colabora con ropa ¿Qué se me hizo la señora? ¿Se me fue la señora? Se fue, vamos hasta allá Vamos a preguntarle Vamos a poner el ejemplo Esto es en la leonidad por años Amigos de Hola Manda TV Espero que en verdad Hayan muchas personas que tengan corazón Y podrían colaborarme con lo que pueda Bien, nosotros vamos a dejar nuestro Primero granito de arena Nosotros vamos a poner el ejemplo Es porque por ahí hay en acción porque no me gusta que se vea A ver, aquí está Nuestro primer granito de arena para amigos de Hola Manda TV Nosotros ya pusimos el ejemplo Dejamos acá algo Bien, nosotros ya contribuimos Ya dejamos nuestro pequeño granito de arena Amigos de Hola Manda TV Algo para que por lo menos se pare la olla Un par de días Amigos de Hola Manda TV Por lo menos Pero se va a necesitar mucho más ropa Enceres, alguna cosa Alguna cocinita Algún cilindro de gas Para que ellos puedan otra vez levantarse Terrible, de verdad Su esposo trabajando Ella en la iglesia con los niños Y la casa reducida a ceniza Se quedaron en la nada Nevera Lo perdieron todo Qué triste Qué tristeza Y es allí cuando deberíamos actuar Los ciudadanos De inmediato Dar la mano Algo Con algo Créanme que se llega mucho Se llega mucho Unidos somos más Con cámaras Ignacio Anchundia Se despide Sofía el servidor Gerardo Delgado Lo mejor a mí de la información Tengan todos ustedes muy buenas tardes